Música Mi nombre es Oscar Amús, soy presidente fundador de Autism Soccer, una organización que nos dedicamos al desarrollo deportivo de los niños en el espectro de autismo aquí en Miami, Florida. Todo empezó en el año 2006, 2012 disculpen, en el año 2012 yo trabajaba para una ciudad aquí en Miami en lo que es parque y recreaciones. Y dije vamos a dar la oportunidad y vamos a desarrollar un proyecto, un programa para ver cómo sale, un programa piloto como se dice, vamos a ver qué pasa, vamos a experimentar. Empezamos con cuatro niños en el 2012, en marzo la primera temporada la terminamos con 20 niños, fue todo un éxito. A través de eso se lo presenté a la ciudad de Miami, no era de Miami, a una ciudad en Miami donde le presentó el proyecto y fue rechazado por el tema del conocimiento. O sea, niños con autismo hace seis años, imagínate que ahora se sabe mucho del autismo, pero hace seis años muy poca gente hablaba del tema del autismo. Entonces, cuando lo presento fue rechazado por seguridad, por problemas de ciudades, acá nada es fácil. Y de ahí surge, 24 de marzo, mi cumpleaños, me voy a comprar un regalo, me compré 400 dólares de pelotas de fútbol. Y empecé en octubre del 2012 un programa con cuatro niños autistas, que hoy llevamos 5.000 horas y trabajando con más de 3.000 niños aquí en Miami, Florida. Tomando una Coca-Cola, hablando con cuatro personas, decidimos en este momento hacer un torneo en agosto en el cual van a venir un equipo de Israel, un equipo de Argentina, un equipo de México y nosotros aquí con el Miami United. Hablamos otra persona al grupo que es la que hace, llevó a Uruguay a China, es la que maneja las elecciones, transportación aérea, alimentación, todo. Eso es un sueño, o sea, yo no sé si es realidad un sueño.